Coqui, para el diario del litoral, ¿cómo estás? Bien, Litoral de Corrientes, ¿estás feliz, estás contenta? Feliz de estar en el interior de la región. ¿Nos vamos a divertir esta noche? Pero por supuesto, hoy estamos de fiesta. ¿Cómo continúa tu carrera ahora? ¿Seguís en la tele? ¿Vas a estar en la tele? Seguimos de gira con la mano de Héctor Caballero recorriendo todo el país y bueno, la tele vamos a ver qué sucedió. ¿Qué le decís a los correntinos y a los gollanos qué le decís? No, gracias por el cariño, nos han tratado como los reyes, a mi mamá y a mí nos han recibido bárbaros. Tienen como esa cosita que tenemos los cordobeses también, así que estoy feliz. Amo el interior, sí, aparte de ver tantos niños ahí, es como a mí me llena el alma. ¿Ya el club de fans de Goya? Por eso me dedico a lo que me dedico. ¿El club de fans de Goya? No, no puedo creer, son el club de fans de Goya, la edad promedio son 10, 12 años, increíble. Coqui, muchas gracias. Gracias por estar presente, disfruten el show. Gracias.